Música Buenos días, bienvenidos a Vive Más, el programa de CAFAM, tu caja de compensación familiar. El regreso a clases para algunos niños y jóvenes es un momento muy esperado, pero por el contrario, para otros no. Muy buenos días, Josefina, y cuéntenos qué hacer para facilitar ese proceso de ingreso al colegio. Natalia, buenos días. En el plano emocional es importante que los padres abran un espacio de diálogo con los niños, donde su hijo o hija pueda hablar sobre sus emociones, sus temores, sus expectativas frente al año escolar. También cuáles son sus metas para ese año. Josefina, en el caso de los niños que han sido cambiados de colegio, ¿qué proceso se realizaría? La adaptación a un nuevo colegio puede ser un poco difícil para algunos, porque es entrar a un nuevo contexto académico y social, también a estar en un nuevo espacio físico. Entonces, es importante que haya un acompañamiento cercano, que le pregunten al niño cómo ha sido su día en el colegio, pues durante los primeros días, sin caer en la excesiva insistencia, porque esto puede molestar a los chicos. Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes los invitamos a que motiven a sus hijos para el regreso a clases. Que tengan un feliz día y nos vemos pronto. ¡Gracias!